Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a la jornada número 9 en la Liga Santander simulada en el FIFA con el Real Sporting de Gijón. Cruzamos toda España, vamos hasta Granada, visitamos los cármenes en un partido en el que ambos clubes necesitan sumar estos 3 puntos vitales. Necesitan sumar 3 puntos como el respirar ya que el Sporting viene en una racha de 5 derrotas consecutivas y el Granada es el colista de la primera división española. Esta semana la simulación la ha jugado contra mi amigo David Cuevas, tendréis su Twitter en la descripción. Dentro de muy poquito hará un directo solidario de 24 horas donde además podréis ganar grandes premios con lo cual os invito a que le sigáis y que estéis atentos. Vamos a empezar a ver los 11, recordad que el Sporting como gran, digamos, novedad no contará ni con Amorevieta ni con Babin. Amorevieta por sanción y Babin por lesión. Yo he puesto la alineación que considero que debería de poner el Pitu, así que bueno, vamos a empezar con la del Granada. Vemos el 11 con el Memo Choa bajo palos, Tito, Bezolován y Tabanú en la zaga. Tenemos a Sergi, Samper y Márquez en la zona central, Pereira manda izquierda, Cárcela González de manda derecha, Cuenca enganchando y arriba. Ponce, el que sonara para el Sporting este verano cedido de la Roma. Por parte del Real Sporting de Gijón yo os advierto que salgo con un 4-3-3, una formación de contención. Creo que en los últimos partidos estamos perdiendo en el centro del campo y por eso considero que sería la formación que debería de intentar sacar hoy el Pitu Abelardo en los Cármenes. Ahí veis la alineación con el Pichu Cuellar bajo palos. El Loritan en la banda derecha es luciendo el brazalete de capitán con Mere y Lillón en el eje de la zaga. Isma López en banda izquierda, Tribotazo con Nacho Casis, Rachid y Sergio Álvarez, banda izquierda para Moï. Banda derecha para Víctor Rodríguez y en punta, Chop. Esa sería una alineación, pues bueno, de contención, de control. Yo creo que necesitamos elaborar más en el centro del campo, pero bueno, evidentemente esto es una simulación y es lo que yo considero que estaría bien. Dicho esto, suscríbete, revienta el like, empieza a comentar aquí abajo cómo ves el partido. Si eres del Granada, bienvenido. Si eres del Sporting, puse a Sporting. Vamos a ver ya las mejores jugadas del encuentro. Vamos a empezar a ver cómo se transcurrió esta simulación. Sacábamos de centro nosotros, visitantes, pero tenemos el primer balón del partido. Movemos ya la pelota, basculamos en banda derecha y vamos con la primera ocasión que iba a llegar mediante Isma López aquí en banda izquierda. Metiéndola en el centro. Ahí la tienes el gerberce de taquito perfecta para Duje, Chop, que la pisa, la aguanta, la duerme. Ojo, como la narcotiza para Moï y ¡pam! Moï que la revienta en la mismísima escuadra. Minuto 3, primer latigazo. La siguiente jugada, pues bueno, un poquitín diferente, no es del mismo estilo. Salía el Granada en una contra muy peligrosa y bueno, pues Rachid decidió que había que parar a Isaac Cuenca cuanto antes. Minuto 15, veíamos la primera cartulina amarilla. Una, bueno, tarascada bastante consistente por parte del argelino del Real Sporting de Gijón. La siguiente ocasión ahí la va a tener Lillo metiendo el balón por dentro para Chop, que la abre de primeras. Muy larguita para Moï que la pone con la pierna izquierda, queda el balón botando. Y Nachin caza, es que la empala con pierna derecha, donde el Memo Ochoa, el mexicano, saca una mano vital a su izquierda para desviar la pelota a córner. Un centro que parecía que se iba a perder, pero apareció Nachin reventándola. Vamos con una nueva ocasión. Ahí la tiene Carcelan, manda derecha, ojo por dentro. La tiene Ponce más atrás, abriendo para Samper, que la duerme ahora ahí, la tiene Isaac Cuenca. Se busca el perfil de Recupermere, pero le queda el rechace para Cuenca de nuevo que la parte. Y el Pichu Cuellar mete los puños fuerte. Minuto 34 y desvía la pelota a córner. Una buena jugada elaborándola por el centro de Cuevas Calderón. Y bueno, al final supo el Pichu evitar el gol. Balón a córner, pero un córner que ya os digo que no trajo ningún tipo de peligro. Filo de descanso, minuto 45, se tira una ruletina. Meredice, la ruletina te la voy a dar yo a ti. Túnel de vestuarios, paró el árbitro justo a tiempo antes de que se produjera una posible tangana. Toca ir a descansar y bueno, una primera parte muy igualada. Puede ser que se dé así en la realidad, tranquilísimamente. Puede ser un partido muy trabado, considero que seguramente lo vaya a ser. Y bueno, una primera parte con un 0 por 0. No hubo, nadie abrió la lata, nadie marcó el primer chicharro. Y atentos porque la segunda parte va a empezar con esto. Cambio en el Granada, entra David Barral por Ezequiel Ponce. David Barral, el que el año pasado nos la liara con un terrible piscinazo que desembocó en el gol. De la victoria, ahí en ese mismo estadio, en los cármenes del Granada. Saca de medio ahora mismo aquí, Tutiu Calderón. Y vamos a ver ya la siguiente ocasión donde la tiene Sergio Álvarez por dentro para Chop. Chop que la duerme, la aguanta. La anracotiza de espaldas para Nachín. Nachín que la pisa, la deja ahí para Chop con pierna derecha. ¡Pam! Latigazo a la cepa de la madera. El Memo Choa vuela. Duya Chop se marca un dab. Ahí lo veis, pam, pam, pam. Lo rompe. Buen gol del Croata. Minuto 63. Abrimos la lata. Un golpeo de empeine interior bastante seco. El Memo voló, pero no pudo llegar en esta ocasión al golpeo, al gran golpeo del Internacional del Real Sporting de Gijón. 0 por 1. Abrimos la lata. Minuto 65 casi. Y vamos con una nueva ocasión. En el minuto 86. Atentos, ¿eh? Hasta allá llegamos. Márquez por dentro para Tabanú. Tabanú de primeras para Cuenca. ¡Y pam! Nos clava la puñalada Calde. Nos revienta David Cuevas. Nos destruye con Tutiu y Sac Cuenca, el que marcará la semana pasada. Un mirro contra el Atlético que, sinceramente, de poco les valió, pero fue un golazo, ¿eh? Minuto 87, chicos. Ya lo veis. Abríamos nosotros la lata, pero se volcó arriba. No pude aguantar el resultado. Y al final nos consiguió empatar al filo casi, casi del 90 con una muy buena jugada. Desde el punto de penalti a Justicia, al Quichu Cuellar, que no puede hacer absolutamente nada. Y bueno, quedaban escasos. Dos minutos me los he añadido. Y vamos a mover un poco de banquillo. Vamos a meter a Carmona, a Carlos Castro y a FIF para intentar, pues, buscar un poquitín si teníamos algún balón largo con la velocidad de FIF y de Carlos Castro. Pero, bueno, evidentemente el encuentro le quedaba lo que venía siendo un suspiro. Un suspiro, sí. Un suspiro. Vais a ver ahora el suspiro, chavales. Ahí veis a Krama, FIF, ahí el Qatar y el Internacional del Real Sporting de Gijón. Y vamos ya con la última jugada, con las últimas jugadas. Aquí la tenéis. Veis a Barral aguantando la pelota para Márquez. El balón para Carcela llega. Cameret recupera, pero el colegiado dictamina falta. Tiro libre, que iba a botar en el 90 más 1, 90 más 2 Barral. Pierna derecha, 30 metros. El lotigazo seco a la madera. Lillo que la chica y el colegiado que pita al final del encuentro. Infarto en la última jugada, donde casi David Barral no se ajusticia en una falta. Lejísimos, desde lejísimos mejor dicho. Y bueno, pues al final, reparto de puntos, 1 a 1. Calde, muchísimas gracias por colaborar. Recuerdo que tenéis su Twitter en la descripción. Seguirle y darle mucho cariño. Y yo como siempre me despido, pidiendo que dejéis vuestro like, que os suscribáis. Y que abajo en comentarios, seáis del equipo que seáis. Pues bueno, opinéis, valoréis. Y sobre todo, si venís después del encuentro, pues a ver si se cumple la simulación. Bueno, a ver, mejor dicho no, yo quiero que ganemos. Pero de lo malo, un empate hoy en los Cármenes no sería nada malo. Nos vemos en próximos vídeos. Nos vemos en próximos simulaciones. Gracias a todos. Pusho Sporting. Chao. Pero en el corazón, Asturias, siente el tacto del estilo campeón. Cantando a Quirio, reventando el campo, fieles en el molinón. All in, all in. Siente la eterna pasión. Hoy juego al Sporting, me la suda si me falta Dios. Quaje, 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 quaje. ¿Cómo es, tío? Quaje, 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 quaje. Pero me faltas tú. Eterno te llora, Gijón. Pero me faltas tú. Eterno te llora, Gijón. Unido por tu fuego, humanidad y profesión. Porque no seré uno más del montón especial y amado. Esto va por ti, amigo. Eterno preciado.